Lamentablemente otro suceso que empaña el verano en los campings o en las piletas de los sindicatos. Muchas veces se debe a la fatalidad y otras veces a tal vez que haya que hacer una regulación o algún mejor control sobre los countries y sobre estos lugares debido a la cantidad de gente que concurre a esas piletas. Muchas veces se ve que la pileta está llena y la cantidad de guardavidas no alcanza como para cubrir, es decir, fin de semana muchísima gente y durante la semana a lo mejor poca. Entonces en esa variabilidad está el tema de que por ahí no ponen tantos guardavidas y se hace difícil de controlar, ¿no? Bueno, pero hay una reglamentación para esto, ¿no? Lo que tiene que ver con las piletas, espejos de agua, que tiene que haber por ley, me imagino, guardavidas o por cantidad de gente. Sí, normalmente es por cantidad de gente, tanta cantidad de gente, tantos guardavidas. Lo que habría que hacer, digo yo, es a lo mejor controlar, ¿no? Que se cumplan con esas medidas. También que lo que muchas veces decimos a lo mejor por estética no quieren poner las rejas a la pileta y estos accidentes pasan en invierno también, que algún chiquitito se cae en una pileta, ¿no? Y pasa este problema. Yo creo que hay que poner la mira o el ojo en los controles de estas piletas así de sindicatos o de campings o de countries que muchas veces a lo mejor cumplen con la reglamentación de tener guardavidas pero no la cantidad necesaria como para brindar una seguridad total, ¿no? Señor, a título personal, que es por una cuestión económica tal vez la de no respetar esa reglamentación. A veces puede ser económico pero también desconocimiento, ¿no? De las normas como para tener seguridad, una buena seguridad en una pileta. Uno quisiera tener la mejor seguridad como tratamos nosotros de tener acá en el Partido de la Costa, ¿viste? Mejorar o donde vemos alguna falencia, mejorar, algún lugar donde hay que cubrir, cubrirlo. Y muchas veces no se presta la debida atención a la cantidad de chicos que concurren a una pileta porque, como te digo, por ahí tenés 20 niños en una pileta y resulta que te llega un contingente y tenés 120 y no se puede controlar de la misma manera esa cantidad de niños, ¿no?